Hola, 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 se me enredó la lengua Hoy jugaremos otra vez a Osu, por supuesto, aquí, presente siempre Y vamos a cantar una canción de The Idol Master Vamos a cantar, como si cantara, jugaremos, wey, jugaremos La verdad es que me encanta esta canción, de verdad me gusta mucho Por el trasfondo que tuvo en el anime de The Idol Master La verdad es que sin joda, me encantaría, me encantaría con la vida Jugarme uno de los juegos de The Idol Master, wey Es como mi sueño, mi sueño frustrado Y esta intro es re larga, niños Así que, jiji, aquí esperando Oh, wey, de verdad era muy larga Ahí vamos, ahí vamos, ya empezamos Y nada Wey, me encanta esta pinche canción Creo que con esta canción Me empezó a gustar mucho el personaje de Chihaya Que es la tipa que sale en el fondo Y me equivoqué de nuevo, please, otra vez Y me voy a saltar la intro larga, ¿ok? Y más Y el personaje de Chihaya Al principio es muy WTF Porque, bueno, uno la toma como la chica serie del grupo Que se separa del grupo Pero después empieza a conocer que Chihaya no es tan así Entonces Me encantó Me encantó, wey Y yo chipeo mucho a Chihaya con Haruka, wey O sea, las amo, loco Las amo, las amo mucho Creo que es el chip de mi vida En The Idol Master Me equivoqué, mierda Wait, me sé la traducción en español En ese nivel de que me encanta esa canción El solo de Chihaya Ay, wey Me encanta el solo Me encanta el solo Me encantan los solos de Chihaya Yo creo que si lo pienso Los solos de Chihaya Es lo que más me gusta De las canciones de The Idol Master O sea, la historia de The Idol Master Me encanta, wey Pero Los solos, wey De Chihaya Los solos de Chihaya Son hermosos Una S Vamos re bien Lo siento Es que me encanta esta pinche canción, wey Es como que necesito quedarme en silencio para escucharla Ay, a propósito de escuchar, niños Este va a ser el penúltimo video que subiré de Osu Porque, porque si Hasta nuevo aviso Yo creo que subiré este video de Chihaya O sea, de The Idol Master Y subiré uno más Y ya Y se acabó la sección de Osu Hasta nuevo aviso Que yo creo que no la voy a retomar en mucho más tiempo Puede que lo retome cuando no encuentre algún otro juego el cual jugar Pero, recordemos que ahora estamos O sea, yo estoy jugando Eh, Undertale Y Tales of Ravion Mystery Y cuando se termine alguno de los Lo voy a seguir con la saga ya Entonces no me va a dar tiempo de subir Osu Ay, me encanta el final de esta canción Bueno chicos Una S Buenísimo Chicos, por favor Dale me gusta el video Comenta que te pareció Suscríbete al canal Si quieres que juguemos algún juego en particular Por favor, déjalo en los comentarios Y sin nada más que decir Lucky se despide Hasta un próximo video Adiós